Hola fans de Cholos, esta camisa nos la regaló nuestro amigo Mauro Manotas, el enfrentamiento que fue contra FC Juárez, que ganamos 1-0, es la nueva camisa que acaba de salir, así es por enfrente, es la que acaba de salir, es la que usó en el partido, y pues muchas gracias a él, estaré subiendo los videos contra quien juegan, muchas cosas de Cholos, pendiente.